Y el hábito más importante que te voy a recomendar es básico, pero te va a cambiar la vida. ¿Te puedes creer que tengo la piel mejor a mis 42 que cuando tenía 25 años? En el video del día de hoy te cuento todo lo que hago para cuidarme y tener la piel de porcelana a mis 42 años. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados primero de ustedes y después de todo lo demás. Chicos, estaba viendo mis videos y tengo más de dos años que no les hago una rutina de cuidado de la piel actualizada. La última vez acababa de cumplir 40 y ahora acabo de cumplir 42 años. Y les puedo decir sin temor a equivocarme que tengo la piel muchísimo mejor hoy a mis 42 años que cuando tenía 25. ¿Qué es lo que hago? Todo te lo voy a compartir. Nada más si te tengo que decir algo muy claro. No hay fórmulas mágicas. Lo que te va a dar resultados son los hábitos y hay que tener paciencia. Pero de que puedes mejorar tu piel, tengas la edad que tengas, lo puedes hacer. Un momento, antes de continuar, quiero invitarte al Bienfest en Guadalajara, Jalisco, el 8 y 9 de junio del 2024. Estaré presente con mi marca La Historia que te cuentas y también daré una conferencia. Todos los links te los dejo en la cajita de descripción. Recuerda darle clic en donde dice ver más. ¡Allá te espero! Tal vez esto no sea ninguna novedad para ti o lo pases por alto. Pero tengo que decirte, yo no fumo, nunca he fumado, no bebo. Realmente si me llego a tomar media copita, me duele la cabeza. Ya no bebo desde hace muchos años y duermo mínimo 8 horas casi todo el tiempo de mi año. Yo, evidentemente alguna noche especial, yo qué sé, me desvelaré. Pero en general cuido mucho mi sueño porque no nada más se repara la piel del rostro, te reparas todo por dentro. Apréndete esto, el sueño es vida. Lo primero que te voy a recomendar es que por ende inviertas en una buena funda de seda para tu rostro, para tu cabello y en un buen colchón. Tú no sabes si llevas años durmiendo mal porque tienes un mal colchón. Vas a pasar un tercio de tu vida dormido. ¡Imagínate cuánto es eso! Entonces sí es muy importante que te pongas a ver cómo estás durmiendo. Así que eso es lo primero. Yo cuido muchísimo mi sueño, pero también la calidad de mi sueño. Me aseguro de descansar. No nada más porque seguramente te levantas y dices, hijo, dormí pero no descansé. No, me aseguro de descansar. En este video no te voy a recomendar ningún suplemento en específico, pero sí te voy a recomendar que vayas con algún médico para preguntarle si puedes tomar magnesio y en qué cantidad, ashwagandha, potasio. Todos este tipo de minerales y vitaminas y suplementos que pueden ayudarte a mejorar tu calidad de sueño y que sean de la mejor calidad posible. Sueño es vida, no nada más belleza. Así que eso es lo primero. Y chicos, este no sería un video mío de belleza. Yo empecé mi canal con cuidado de la piel y maquillaje y tengo seis años que uso y distribuyo mi planchita para la cara. Me plancho el cabello cada que grabo, que puede ser una vez cada quince días, semana y media, pero me plancho la cara tres veces a la semana. Sin fallar, porque por eso me está funcionando, porque tengo constancia. Esta la puedes conseguir conmigo en prácticamente todos los países en los cuales se encuentra esta compañía. Yo te la puedo vender. Si te interesa, escríbeme a mis redes sociales. Pero esto, ¿qué es y cómo funciona? Este es un sistema. ¿Cómo? Con tus geles. Porque muchas veces me dicen, es que el puro aparato... Sí, el aparato es buenísimo por la frecuencia que emite, pero la magia realmente se da con estas ampolletas que ves aquí, porque esto es una de las mejores patentes de la empresa que se llama H-Lock. Entonces, esto es el sistema que me ha ayudado por más de seis años a mejorar la piel. Fíjense cómo esto no te lo da un relleno, un botox, esta firmeza y una especie de que no se te caiga la piel. A ver, estoy envejeciendo y estoy orgullosa de cómo estoy viviendo mi vida, pero si puedo retrasar, que se me vean las líneas de marioneta, que se me cuelgue el cuello, que se me vean así las patas de gallo y que en esta parte de la mejilla se me vea esta firmeza, lo voy a hacer tanto tiempo como yo pueda. Entonces, esta es mi planchita para la cara. No la dejo ni por error y es tres veces a la semana. A ver, ¿tienes tres veces a la semana 15 minutos para estar en el chisme con la amiga? O sea, más tiempo del que tú crees en redes sociales, viendo la serie de Netflix. Ah, pues en ese momento sacas tu planchita lunes, miércoles y viernes y empiezas a seguir mi tutorial porque yo te tengo que decir cómo hacer estos movimientos que también, por eso me gusta mucho. Se ha puesto últimamente muy de moda como el drenaje linfático en el rostro, ¿sí? Porque te desinflama y tal y cual. Yo por cuestiones del hipotiroidismo suelo a veces despertar así como muy hinchadita, pero me paso esto, santo remedio. Porque también la manera en la que vas a masajear tu rostro gentilmente te va a ayudar a drenar un poquito de exceso de líquidos. No es su función principal, pero cualquier masaje bien dado en el rostro ayuda. Entonces es una combinación perfecta. Este sí o sí es uno de mis secretos de belleza. Siguiente tip y tiene que ver con la firmeza de la piel, como suficiente proteína. Siempre he sido una mujer que come poco, pero a mis 25 yo comía muy mal. Comía y además a mis 25 que estaba en Londres subí 17 kilos y bueno, ahí sí comí pésimo. Pero sobre todo me iba más a lo procesado, al azúcar, a lo dulce. Y con un nutriólogo me he ido formando para saber que la proteína me va a ayudar, repito, no solo a externamente verme más joven y verme mejor, a conservar el músculo. No soy Hulk y ni pretendo serlo, pero trabajar en tus músculos, que también aparte hago ejercicio, es lo que va a soportar todo tu esqueleto para cuando seamos viejitos. Y el día que yo tenga nietos, quiero poder correr con ellos y cargarlos sin que me duela todo, ¿sabes? Entonces comer suficiente proteína con un nutriólogo muy bien asesorado, con una alimentación que vaya de acuerdo a tu estilo de vida es básico. Y créeme que se te va a ver, no nada más afuera, te vas a sentir con más energía. Si vas a estar haciendo ejercicio de fuerza, que también es algo que voy para allá, vas a quemar grasa y vas a seguir construyendo músculo. Te repito, no tienes que ser Hulk, pero tienes esta base. Así que consume suficiente proteína bien asesorado con un nutriólogo. A ver, ahorita seguimos con piel y ejercicio y todo porque tengo muchas cosas que contarles, pero miren, uno de mis primeros videos, si tú vas hasta atrás, yo utilizaba este tipo de rodillos, por así decirle, en el rostro, ¿sí? Son estos rodillos que tienen agujas, ¿sí? Bastante pequeñas, pero lo que hacen es causar una micro herida, tampoco es que te sangren, no tienen una punta filosa, para promover el colágeno. No lo necesito y no lo hago ya porque me empezó a resecar demasiado la piel y cuando conocí mi planchita la dejé a un lado. Pero para lo que sí que lo utilizo, este es para el cuero cabelludo. Miren, chicos, este se prende así y tiene un poquito de luz LED. No sé si se alcanza a ver. Yo espero que sí, si no les hago un acercamiento. Y entonces, con el cuero cabelludo limpio, eso sí, no debes de traer un montón de spray y gel y tal, porque entonces puedes causarte hasta una infección. Se te puede estar metiendo ahí la grasa, el residuo, no. Tiene que estar totalmente limpio y seco tu cabello. Pero entonces yo, una vez a la semana o a veces dos, empiezo a darme estos masajes, ¿sí? No sé si ahí se ve la luz. Y empiezo diez veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y recorro todo mi cuero cabelludo. Y no saben cómo ayuda esto a promover el crecimiento, a detener la caída. Ojo, muchas veces puede que antes de que te salga más, se te caiga un poco. Porque es la manera del cuerpo, del cuero cabelludo, como de sacar los cabellos que ya no le sirven y te vuelve a salir más. Hay muchísimas personas que hacen videos específicos de todo el uso de estos dispositivos. Yo este lo conseguí, si mal no recuerdo, en Amazon. Se los dejo en el link de la cajita de descripción. Pero definitivamente se los recomiendo. Me ha ayudado un montón. Y aunado a esto, también tengo dos aceites que... Este estoy segura que ya se los había enseñado en más de un video. Esta es una botella nueva. Ya les había enseñado una que estaba a la mitad. Esta es una botella nueva de aceite de romero. Este aceite yo me lo pongo una vez cada 15 días porque después, cada 15 días, me pongo estos. O sea, los alterno, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo en mi cuero cabelludo, porque realmente, sí, tratamos mucho el cabello y las puntas y no sé qué, padrísimo. Pero ¿de dónde sale? De la salud de un buen cuero cabelludo que no esté demasiado grasoso, que no esté reseco, que no esté irritado. Entonces, yo me pongo súper sensual. Los domingos me encanta ponerme mis aceites tempranito. Después, lo bajo hasta mis puntas. Pero sobre todo, me doy un muy buen masaje con este tipo de masajeadores para el cuero cabelludo que también los encuentras en Amazon. Y empiezo y empiezo. De hecho, me hago el masaje antes de ponerme el aceite y después, ya que lo tengo puesto, me vuelvo a masajear para que penetre mucho mejor. Y después, los días que no utilizo este... Bueno, ¿qué hago? Me pongo una gorra así preciosísima, así morada, que se calienta en el microondas. Y me espero unas dos horas. La gorra caliente me la dejo 15 minutos, porque después se enfría y espesada. Pero me dejo una gorra de plástico y es así me la dejo unas cuatro horas mínimo. Y después procedo a lavarme el cabello con un shampoo que sea detox para que no me quede demasiado residuo y nada más esto haga su trabajo, sobre todo en el cuero cabelludo, también en las puntas. Pero bueno, me lavo así el cabello. Y los días que no... Las semanas que no utilizo este, utilizo este, que es mucho más ligero. De hecho, este... Se los estoy poniendo aquí también, lo puedes conseguir en Amazon. Huele delicioso. El otro no huele tan rico. Pero este... ¡Oh! Huele riquísimo. Y este te recomiendo que te pongas un poco en las puntas cuando te vayas a bañar. Si te bañas diario o cada tercer día, es una muy buena manera de proteger las puntas, que son las que más se nos resecan. Y también este me lo pongo en el cuero cabelludo y en... O sea, cuando es intensivo, así me empapo del aceite y hago el mismo proceso que hago con el de romero. O incluso a veces con el de ricino. Pero el de romero es excelente para que te crezca el cabello y no se te caiga. Este de coco, de verdad, no sabes qué maravilla es. Ya llevo varios meses utilizándolo y me encanta. De hecho, me han preguntado si mi cabello son extensiones. No, claro que no. No, de hecho, o sea, no tengo tantísimo cabello, pero es 100% mi cabello. No me vuelvo a poner extensiones en mi vida porque me quedé casi pelona y me arrepentí. Pero bueno, en cuestión del cabello, así me cuido. Ahora, le voy a hacer una mención honorífica a estos tres productos que son relativamente nuevos y yo cada cosa que uso y me funciona, se las digo. Esta también la vendo yo, sí, y no tiene nada de malo, porque si no me funcionara, no lo podría yo recomendar. Esta es una rutina muy básica que te voy a recomendar si tú quieres aumentar el brillo en tu piel, sí, que tal vez tienes la piel sin muchas arrugas o no tienes acné, pero se te ve opaca, como triste, ¿sabes? Eso llega a pasar cuando no la sabemos cuidar adecuadamente. Entonces, yo te recomiendo toda esta rutina que trae un limpiador, un tónico y tu hidratante. Es una maravilla y si me escribes a mis redes sociales, te doy el 10% de descuento, solamente pídemelo. Para que yo te lo pueda dar. En estas rutinas, tengo otras igualitas, especiales para acné y para piel sensible, si es que tienes una piel muy sensible. Y además, tengo un paquete con esta maravilla que yo me lavo todos los días, mi carita, con agua y con jabón, pero con este, que es el Lumi, y se conecta al celular y hay un paquete. Pero definitivamente, lo que te quiero recomendar el día de hoy son estas rutinas porque están muy accesibles, muy económicas y te prometo que te van a encantar. Así que si te interesa, escríbeme a mis redes sociales. Ejercicio. Ahí sí no tengo nada nuevo que decirte. Entrenamiento funcional con Tracy Anderson, que te dejo aquí su Instagram. si es de paga, yo tengo una membresía en su página de internet. Además de que aquí me estás viendo hacer ejercicio en una especie como de cajón con un palo que ella tiene y ese, la verdad, es muy caro, muy, muy costoso. Yo quise invertir en eso porque ya tengo muchos años haciendo sus rutinas y me parece que es algo súper extremo que hago unas dos veces a la semana porque acabas muerta, pero no necesitas su cajón. Con tener sus DVDs o su online studio, nada más necesitas unas pesas de tres libras, polainas para tus piernas y un tapete. Fin. De verdad que esta mujer le ha cambiado el cuerpo a muchísimas celebridades y me gusta mucho porque no te hace como ancha o no te hace crecer. Se enfoca mucho en hacerte como petit, pero como muy firme. Y mi trampolín, que ese, oh por Dios, juro por él, siempre trata que sea de resortes, ¿sí? Luego mucha gente cree que los otros, los que son como de liga son mejores, ya está demostrado que no. Entonces mi trampolín en donde brinco como una niña digo mis afirmaciones, me quema un montón de calorías, es amable con mis articulaciones y me pone súper feliz todas las mañanas. De plano, si un día estoy muy ocupada o no tengo muchas ganas de hacer mucho cardio, con 15 minutos de estar haciendo eso, ya, o sea, de verdad que soy la mujer más feliz. Si no quieres o no puedes hacer Tracy Anderson, cómprate tu trampolín y súbete. Hay un montón de entrenamientos aquí en YouTube con trampolín y los puedes seguir, les pones, le bajas, le subes tú tu música y te pones a decir tus afirmaciones, te va a encantar esa rutina. Puede que esto te sea nuevo o tal vez no, come lento. Muchas veces comemos con prisa o por ansiedad y ya, nos queremos sentir llenos y seguimos, come, 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 y tarda un buen rato en mandarle el mensaje a tu estómago a tu cerebro de, oye, ey, ya, estoy lleno, ya no más. Entonces sigues, come y come. Yo como lento, tampoco me tardo horas, pero mastico cada bocado. Esto es un secreto incluso de las mujeres francesas. Saboreo cada bocado, no me lo engullo con dos masticadas y ya está. Como lento, porque también así sé comer hasta que estoy un 80% llena. No necesito sentirme así abotagada para de verdad nutrirme y comer de más, que ya estamos muy acostumbrados a comer de más por no medir, por no respirar cuando estamos comiendo. Me parece que va a venir el león a quitarnos la comida, entonces estamos ahí, come, 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 y créeme que eso tiene un gran impacto en tu belleza, ¿sí? Exterior, pero también interior y en tu salud. Bloqueador solar, sin zinc de preferencia. A ver, chicos, el sol es muy dañino, ya creo que todos debemos de saber qué causa cáncer de piel, que estamos expuestos a los rayos ultravioleta, pero también estamos expuestos a la luz azul de las pantallas y esa también te está manchando el rostro. No te sorprendas si en los últimos años has empezado a ver manchitas en tu piel y dices, pero ¿por qué si nunca salgo o si sí uso protector solar? Ah, sí, pero ¿usas protector solar que también tenga protección contra la luz azul? Porque mancha. Si pasas muchas horas enfrente de tu computadora, ponle una pantalla que también te proteja, pero ponte tú en tu piel este tipo de protectores porque son, te van a cambiar la piel, te lo juro. Tanta pantalla tan cerca a vejenta. En la medida de lo posible, trato de comer lo más entero que se pueda. Nada de alimentos súper procesados o el gran guiso con 250 mil ingredientes y entonces, no, me encanta la comida lo más entera posible, el pollo recién hechecito sin tanto aderezo y tanta cosa porque eso también tiene muchas calorías y yo siendo una mujer con hipotiroidismo debo de cuidar mi peso y también le puedes estar metiendo calorías de más a tu sistema siempre ve de la mano de un nutriólogo, yo aquí no te voy a dar ninguna dieta, ningún nada, ve de la mano de un nutriólogo, por favor, pero sí es muy importante que sepas que yo como así mi manzana, mis edamames que me encantan, mis apios, mis cejotes, o sea, todo lo más verde posible, papaya, buenísima para un montón de cosas, entonces, no me complico demasiado, o sea, las cosas lo más naturales posibles como vienen de la naturaleza de la tierra, así es como yo intento comer y que coma mi familia porque es lo más sano, también depende mucho de tu estilo de vida, pero no es imposible, si eres una persona sumamente ocupada, puedes dedicarle el tiempo a tu salud de programar tus alimentos y preparar toppers para toda la semana y de vidrio, por favor, porque los microplásticos también nos fregan mucho la salud, pero poder estar adelantándote porque pretextos sobran, chicos, pero el que cuando alguien quiere, lo hace. Suplementos y medicamentos, además de mi medicamento diario para la tiroides que me tomo siempre, tomo diversos suplementos como ya te comenté, magnesio, potasio, ashwagandha, de repente me tomo una mezcla con cúrcuma y jengibre, todo dependiendo de lo que mi nutriólogo me apruebe y me diga esto si está bien, aquí bájale tantito, etcétera, etcétera, pero todo tiene que ser de acuerdo a lo que tú necesitas, a los suplementos que te hacen falta, a los minerales, las vitaminas, pero de verdad me han hecho un cambio en mi vida, en mi calidad de sueño, en la energía que yo tengo, los suplementos adecuados. Yo no soy doctora, yo no soy nutrióloga, pero por eso te invito a que te acerques a un experto porque tal vez tengas deficiencia de uno o varios componentes que tu cuerpo requiere, entonces de verdad que esto cambia totalmente la manera en la que uno se siente y es que yo también me hago chequeos semestrales y anuales de cómo está mi colesterol, cómo está en general mi sangre, sobre todo si eres mujer, a ver por favor, esto se va más a la salud, pero yo me cuido, este video se llama ¿Cómo me cuido? ¿Te haces tus exámenes de tus senos cada mes? ¿Te checas con tu papá Nicolau mínimo cada año? Los caballeros se checan la próstata súper importante porque ¡ay! podemos gastar millones en maquillajes y cremas y entonces y no te checas nunca la salud por dentro pues no sirve de gran cosa, entonces en general chicos lo que les estoy comentando son mis hábitos, yo veo una fotografía mía a ver si la encuentro por aquí de cuando andaba yo ya yéndome de Londres sí traía yo un poco de sobrepeso pero no es tanto cómo me veía sino cómo me sentía ahí no estaban tan buenas las cámaras ni mucho menos no se me ve lo opaca y apagada que se me veía la piel pero es que yo tomaba en Londres tomaba prácticamente todos los días aunque sea un vodka y eso hincha y te friega la piel entonces los hábitos chicos realmente son los que te pueden avejentar o rejuvenecer desde adentro a nivel celular súper importante y el hábito más importante que te voy a recomendar es básico pero te va a cambiar la vida y eso es toma agua pero de calidad cuidado con los microplásticos investiguen a mí no me crean investiguen que ya se han encontrado microplásticos en sangre humana si te la pasas tomando agua pero de un plástico que estuvo tal vez semanas en el sol el plástico soltando todos estos microplásticos que se van a ir directo a tu sistema no te estás ayudando toma agua de calidad por favor ya les hice hace mucho un video de un filtro que yo utilizo no necesitas ese filtro si no lo quieres pero mejora busca mejorar la calidad de tu agua te lo digo de verdad mi familia entera se siente mucho mejor a partir de que tenemos este filtro y es básico es lo que más tomamos en el día agua que sea de calidad y bueno chicos cuéntenme si quieren una segunda parte de este tema hay muchas otras cosas que yo hago hoy me quise enfocar en la belleza el cabello la piel un poquito la salud pero cuéntenme por favor si quieren un poquito más del chisme aquí en los comentarios ahora si me voy mis amores como siempre les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto